Te quiero de aquí amarte Amarte duele tanto que no sé qué hacer Salverte en el aparato, tocarte y quererte amarte Duele, duele, te quiero de aquí amarte Aunque la gente siga nuestros pasos yo Te pido que no mires el reloj y quédate aunque me des Duele y amarte duele Quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede el amor Quiero llevarte a amarte y quererte Y amarte Quiero llevarte a amarte y quererte Si el mundo no conspira no se puede el amor Quiero llevarte a amarte y quererte Te quiero de aquí amarte y quererte amarte 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 Hola Hola ¿Cómo te va? Yo soy María Primero que nada, ¿cuántos años tienes? 22 Pareces como de 17 Sí, me lo dicen mucho Pero eso es muy bueno Es muy bueno Bienvenida Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Yo soy María Ashby Tengo 22 años Y soy de Puebla Te hago una pregunta María ¿Tú te imaginas